Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio de Música de Gijón. Hoy estoy aquí para realizar un test de una boquilla creada con tecnología de impresión 3D. Como podéis ver, este es el proceso, los diversos prototipos que hemos ido creando poco a poco hasta llegar al prototipo final y que hoy vais a poder comprobar cómo suena. Pero antes de nada, vamos a ver cómo se crea una boquilla de tuba con tecnología de impresión 3D. Espero que os guste. ¡Gracias por ver el video! Como habéis podido escuchar, el resultado es muy positivo. En mi opinión, la tecnología de impresión 3D tiene grandes aplicaciones en el sector de la música. Para más información, os recomiendo visitar mi blog, donde hablaré de forma pormenorizada de esta boquilla. ¡Un saludo!